Pero de ahí se va a virgir todo. Espera, no sé. Está grabando. Pues no sé, espera. La gente nos pregunta por qué viajamos en bicicleta por el mundo. Y la verdad es que nosotros tenemos un montón de razones. Algunas de ellas, por ejemplo, sería por la sensación de libertad y de aventura. Porque cada día es un día nuevo y diferente. Por romper también con la monotonía. Por eso y por un montón de cosas más, viajar de esta forma lo hace asombroso. Nuestro próximo reto será recorrer la distancia que hay. Desde Lanucía, nuestro pueblo, hasta Pekín, China, con nuestro leal compañero Bucéfalo. Lo realizaremos por los caminos de la antigua ruta de la seda de Marco Polo. Así que durante un año, nuestra tienda de campaña va a ser nuestro particular, que era Van Seray. No sabemos realmente cuánto tiempo tardaremos. No sabemos ni siquiera si lo conseguiremos. Pero poco importa. Lo que verdaderamente importa es que habremos intentado realizar nuestro sueño. Yo voy a brindar por ellos, porque sé que van a hacer lo que quieren hacer. Pero brindo sobre todo porque espero volver a verles. Porque a mí que se vaya sin fecha de vuelta, me da muy mal rollo. Es muy triste. No, porque así van súper independientes. No tienes la presión. Ya, pero yo hablo en plan egoísta. Me ponen muy triste por mí, porque sé que los voy a echar mucho de menos. Y cuando alguien te dice que se va y vuelve en X tiempo, pues bueno, es como, bueno, no pasa nada. Porque sé que no voy a volver. Pero como se van sin fecha de vuelta, pues sí que... Te queda ahí una cosa un poco rara. Bueno, efectivamente. Es que del mundo no se van. Podremos ir a buscarles. Y entonces para nosotros también es una aventura y más interesante. A mí me encuadraba mucho, pero conforme sois vosotros. I think it's a great, oh dear. I think it's the sort of thing that more people should do. Because, not just because travel expands your mind, because it expands your world. And, yeah, I'm so envious, I'm so envious. A mi manera, es complicado, en una piscina brillera a todos lados. Pensa que será más divertido que andar en dos bicis, ¿no? Porque siempre poder andar juntos y el tema es cuando pueda haber algún conflicte, ¿no? Igual que es que, claro, en bicis sí que puede andar cada uno al su aire, ¿no? Y bueno, eixa, eixa, es buscar cada uno un poco el su espai personal. Pero, por lo tanto, no sé, no sé si podrás seure caparrere. De hecho, no creo que haya un problema en el viaje. Sí, cuando digo que me da pena es por mí, porque sí, es como, o sea, ¿por qué lo vas a echar de menos? ¿No? Por, no por otra cosa. De hecho, el viaje está claro que cuanto más largo sea, más cerco. Eh, lesbore quiere decir que se lo están pasando bien, que están haciendo lo que quieren. No, no voy a ayudar. Y menos con esto, que me destiñe, me corre el rime. ¡Lleva, llevame tu bicicleta! ¡Oye, llevame tu bicicleta! ¡Lleva, llevame tu bicicleta! puede durar un año, puede durar 5 años, puede durar una vida no sé, más personas, pienso y hablar en chines y hablar en chines por supuesto, o sea, ahora Alberto es una cosa y es capdolet Truc, ¿y tú qué piensas? Que se me vayan los tíos de viaje ¿Qué piensas? Dime algo